Al terminar la reunión del G20 en México, el mensaje es claro. La Eurozona tiene que reaccionar y tomar medidas drásticas antes de que sea demasiado tarde. Los 20 países más desarrollados del mundo terminaron su reunión en Los Cabos, México, con un solo propósito en mente, salvar a la Eurozona de una inminente catástrofe económica. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, estimó que los dirigentes europeos sí están actuando con urgencia. Lo que hace falta ahora es un sentimiento de que hay un camino concreto. Cuando los mercados vean que eso existe, eso ayudará a fomentar confianza. Hay mucho por hacer y nada va a ser la bala de plata que resuelva toda esta situación la próxima semana o en dos o tan siquiera en dos meses. En la declaración final de la cumbre, los 20 países que integran el bloque apoyan las reformas que quiere poner en marcha la Unión Europea, como la Unión Bancaria, pero sin duda le impone otra tarea titánica. En el acta se citan dos medidas concretas que deben abordar los europeos. Por ejemplo, mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y romper el círculo vicioso entre la banca y la deuda soberana. Para nosotros, los europeos, hay tres deseos comunes en los cuales nos estamos enfocando. Que queremos que se conviertan en actos a la hora de que llegue nuestra reunión a finales de este mes. Hablo de crecimiento, estabilidad financiera y alcanzar un presupuesto responsable. España, sin embargo, fue quien sufrió las mayores presiones. Estuvo bajo el foco durante los dos días que duró la reunión y centró la preocupación de todos. Los mandatarios del G20 le han pedido a España claridad sobre los detalles de cómo y cuándo se producirá la petición de fondos para el rescate de su banca. Por su parte, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, negó que eso ya hubiera sucedido. Tengo que desmentir, porque tengo que decir que me ha sorprendido una información que dice que alguien nos ha pedido que hiciéramos ya la petición formal del crédito a las instituciones financieras. Nadie ha planteado eso. Como usted muy bien ha señalado, somos nosotros los primeros interesados que eso se resuelva con la mayor celeridad posible. Bueno, a propósito, esta cumbre del G20 fue la primera celebrada en América Latina y la segunda de las siete que ha habido hasta ahora en un país emergente después de la que acogió Corea del Sur en el año 2010. Ahora regreso contigo, Alfredo, con más información.